Chino, me ayúdame, corre, corre Espera, te quito hacer que son tigas, no es Michi, ven, te vas a mochar Mocha, será chino, mocha, será Me pica la vipa Ay, 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 casi me pica la vipa Pues yo estoy metido en tres o gordas Digo, buscando palitos, digo, paso una chichigua Y yo que no tengo Oh, mire una chichigua allá arriba donde está Y yo que no tenía Es chichiguita que yo hice, estaba del kilo Y como yo no tenía cola, le corté una blusa, mami Y le hice cola Vas a seguirlo, venga, que está hijo mío Mocha, son chichigua, dime a mi Hola amiguita, tú me puedes dar hilo El tuyo ¿Qué hilo te cuela yo? Para mi, que po pochica se me pidió el hilo Antes de ayer Deja y me hacer el chichigua grande Ay no, esto está muy chiquito, yo no voy a hacer Se vaina con esto, porque a mi me gusta Hacer la chichigua grande No, me sé, vamos a hacer una, me reta Mira el chino, mira el chino, que lo que hay chino, vamos a redar y una vez tú y yo Subo, ¿verdad? Sí, vamos a subir, a ver Vamos a redar con el chino también, los dos, para mí solo Voy a pedir, conmigo yo me reta también Los dos para mí solo, ay, ay, mira que viene el chino ella me ha quedado ahí agarraron ustedes si la hice yo ahí fue la de renaldo se quedó en la mata enganchada se fueron las dos se fueron las dos que ahora chino que tu haces deja el enganchado ahí como que deja el enganchado y son mías las dos es tuya y por que te me vas a dar a mi? y por que? por que razón? ten cuidado y se fueron mi y el chino ahora las chichihua son mías son tuyas si son mías espere yo te la voy a dar yo te la voy a dar que te la voy a dar y que? que no me la daste cuando tengo galletas capi que tengo yo? por que ayer cuando yo me fui a dormir dejé la chichihua en el lado mio y por eso fue papi que me escondió por que se desapareció ahora voy yo para la cerca a buscar el palito y a ver si encuentro para yo porque yo soy la mejor y nadie me va a quitar vamos allá suba su pie ay mi madre otra vez no hay chichihua aquí pero yo la juego la de suelo porque es que tiene miedo desde que el papi viene con su chichihua para acá arriba la sube de una vez corriendo y desde que yo la subo bien en pimienta más los tientos míos se van de una vez los tientos mejores que yo hago son estos que se van con brisa sin brisa como sea se fue la mía vamos 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 allá que se fue ella le voy a poner un nombre a esto le voy a poner amarilla con negro wow déjame hacer la chichihua con esto ay no eso está muy chiquito yo no voy a hacer esa vaina con eso porque a mí me gusta hacer la chichihua grande así que yo me voy a ir para la seica a ver si encuentro pendones grandes mire esa roja que partió ahí y va a caer el mimito seica a ver en la manta de guayaba cayó ahora si cualquiera va a ir a buscar yo he estado con otra gente aquí le digo que me la agarre para buscarla no pica la vipa ay 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 casi me pica la vipa pues yo estoy metido en tres o bonitos buscando palitos y yo que no tengo mire una chichihua allá arriba donde está y yo que no tenía ay mira el chino allá donde está también y tiene hilo ahora no vamos a faltar el hilo así que solo voy a quitar man sarcastic y y y y y y y y para sentar el chino hasta aquí la sobra ese tieto negra que ahí tiene ay 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 esta chichiguita que yo hice está del kilo y como yo no tenía cola le corté una blusa mami y le hice cola ay caramba ay no yo no quiero esa boquería de hilo oh mira uno allí ay si lo voy a coger para mi y voy a volar mucho el chichigua con él pero es un chino de hilo ni con una yo voy a poder para mandárselo a todas aquellas que están allá oh mira mi hija yo le voy a decir que me dio un chino de hilo para yo subirle el chichigua ala amiguita tu me podes dar hilo de tuyo que hilo te cuela yo que hilo para mi que fue por ti que se me perdió el hilo pero a mi también se me perdió ah bueno pero yo no sé de eso niña ay amiguita está bien vamos a pedir flotos con el chichigua vámonos y tú y yo vamos al pino ok vamos a regar y mira el chigo allá parece que sí con lo mío porque se parecía mucho yo creo que fue el que me que me lo llevo al hilo pero vámonos vámonos mira quien tiene mi ronaldo parece oye oye tu y yo te vamos a dar piña no con el chino al chino no le vamos a dar piña pero yo voy a dar piña contigo y te la voy a echar también vamos a regar vamos a regar mira el chino subela vamos a regar con el chino los dos para mi solo los dos para mi solo ay 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 mira que viene mira el chichigua que partió ahí la agarraron ustedes la chichigua que partió el chichigua mía la hice yo no la vi yo cuando cayó en la mato de guayaba eh dios yo la mato de guayaba suba ese tío de una vez suba bueno mi niña este hilo es ajeno déjame ver para que sea hilo venga que sea hilo mío voy a chichigua de una vez y como tú sabes que es hilo porque usted se lo yo no sé porque yo lo conozco ah porque tú lo conoces yo sé que tú sabías que es hilo dame 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 déjame volver y vas a estar ahí dame ese chinchin ya que está ahí huele ese chinchin huelela con ese oye ustedes enredan de que ustedes enredan entonces yo si enredo ellas dos para ustedes dos vamos a esto venga déjame eso ustedes están asustados amájamelo ahí déjame la mía por ahí sola déjame la voy a bajar no 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 la negrita la negrita amarilla se llama esa esa vamos allá quienes son los que van a enredar yo venga acá vamos allá vamos allá que la mía se fue y tú quién eres mira mía esos son unos tigres te quieren engañar la mía se fue venga la mía se fue venga la mía se fue después esa se fue la roja después esa creo que se fue la roja la mía así ay perdió la fuerza si no me ayúdame corre corre va estamos vamos allá ven vamos cá ahí Allá arriba, a ver, si te lo vienes usted, vino a ver. Pero a mí está pegando griza, a ver. Está pegando griza, a ver, está puro. Vea, vea, vea. ¡Ale a la loca! ¡Ah! Se la agarró mal, lo ando tú, vino a ver. ¡No pule loca, se la agarró allá! ¡Está mocha! Igual ya me dejé la agarró. ¿Y esa roda? ¿Por qué no la dejaron? ¡Ah, dale! ¡Ah, ahí se lo pegó! ¡Ah, esos dos tiempos, ese era el arro! Pero es que, súbetele. ¡Ahí fue la de Ronaldo, se quedó en la mata, enganchado. ¡Va, se fueron las dos! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! Ustedes no pueden conmigo, que es la mochada. ¡Ven! ¡Ven! No pueden conmigo, hay que buscarla ahora. ¡Ven! ¡Ven a medirar abajo! ¡Ven! ¡Ven la deitation de mi hija! ¿De qué tal es la mocha esta? ¡Dale. ¡Ven la perrepa a ver! ¡JenICA! ¡Ven! oye la roja a la tuya y la otra se me oye y el chino las chichigas son mías son tuyas son tuyas espere yo te la voy a dar yo te la voy a dar que te espere te espere te te la voy a dar y que? y cuéntese que no me la voy a dar te comete dos galletas ajá y tu de así y después el que lado? y después el que? ten cuidado y después el que lado? y después el que lado? si no me la voy a dar 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 mira una chichigua una chichigua una chichigua deme una chichigua mira ya la rompiste ahora voy yo para el plato las niñas no vuelan chichigua primero y usted no se puede subir a hacer un plato tampoco así que deme la chichigua que te la de que? tiene que caer dos pañones los pies porque yo soy el mejor y yo tengo que juntarme con los mejores no igual que tu dale que hay brisa ay si no me la voy a dar si no me la voy a dar atiende que te la voy a dar yo le voy a poner una propuesta si yo se la mocho ustedes se van a retirar de mi de volar chichigua ok si nosotros haremos chapatitos yo me la voy a retirar de volar está bien lo aceptamos ay se están embolleando ay amiguita la traigo mala muchacha está bueno a ti quien te ama dale que la bajate ah tu ve yo soy la mejor del jornal mi niño déjate tranquilo que desde que yo tengo ese chichigua de palito de fósforo te va a llevar de una vez con toda la brisa como que se la va a llevar y tu has visto que la chichigua llevan un niño chiquitico una chichiguita que tu jalabas así chiquitica es chiquitica y es chiquito así que se la va a llevar es mas grande que tu es mas grande que tu muchacho mas grande que yo no 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 es mas grande que tu pero es un poco chiquito una chichigua del tamaño de la mano de él no del tamaño de él si de su tamaño y se la va a llevar así de que esta bueno la voy yo la voy yo iba a conocer Nueva York Nueva York espérate que yo te dije que estaba pensando algo deje eso gente tranquila para allá mira yo lo que estaba pensando era que yo tengo que irme eso es lo que yo te quería decir ustedes dos que yo tengo que irme a buscarme a mi chichigua porque la dejé allí tirada y tu sabes que por aquí si no deje una chichigua ahí al lado de una vez fue y se la llevan de una vez así que yo me voy a ir a buscar una chichigua tienes que caiga ahí dos pañones en los pies porque si te llevas la chichigua y chichigua con eso si sube el macatú mira 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 espérate la gallina la gallina es tu lula de campañas ay caramba ahora espérate no venga que tu me escucha la baca lula la baca lula ok ahora ven que te voy a ir a ir a entrar la chichigua ay 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 miró la chichigua una chichigua una chichigua concho mira que te me rompió pero tu no me tenia que dar por eso ya 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 toma chichigua tu veras si no me había grabado la chichigua le había entrado mas galletas porque esta loco hasta me la rompió mira 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 ay ahora voy yo a la chichigua y me voy para el plato y todas esas que están ahí se las voy a mochar bueno yo no se las voy a mochar porque yo las voy a ir a bajar porque me tienen miedo ahora voy yo para el plato las niñas no vuelan chichigua es lo primero pero usted no se puede subir de un plato tampoco así que déme la chichigua venga que te la de que? que me la de la chichigua que la voy a volar yo en tu mente yo te la voy a dar que no que? yo soy la mejor de la chichigua la mejor? tu sabes el barrio que tu estas ahora mismo en el mejor barrio es que nunca se la pueden mochar ninguno porque son los mejores de la chichigua que nadie la va a mochar a ti porque tu no sabes enredar porque la dios enredar contigo aquí se la mocha bueno esas son las mejores de la chichigua ojalá que no se parezca por aquí las mejores pero tu la viste a ella volando en chichigua? si hay verdad que usted no la viste porque esa te la mochan de una vez que tu la subes vamonos para el plato para que tu lo veas vamos entonces ven ojalá que se aparezca por ahí gracias a dios ya termino de reparar la chichigua mía ahora me voy yo para el plato a volar ojalá este gente allá que se la va a mochar a ti una vez mía esa chichigua no se me mira mía buena estúpida y que subo para acá porque a mi me dijeron que esta el barrio que mamo la chichigua así que yo vine para acá y lo mejor es que vuelan también pero que no sepas que yo soy lo mejor por eso yo vine y me lo recomendaron allí como que tu viniste mi amor si tu eres de aquí yo vine te digo por que por que porque yo soy el mejor y yo tengo que juntarme con los mejores no igual que tu mira en el cielo hay pila y chichigua menos tu eres la chichigua que esta volando la mía va arriba de uno mía esa vaina es una puesta herida la mía esta nueva tú no sabes que se la va a mochar así que juega por ahí mismo que yo voy para allá estoy cortando por el mismo lado no te apures váyase lejos que yo voy yo sola amiguita espérate déjame cambiarme esta ropa que es muy fea la chichigua no me gusta molena con esta ropa vamos a cambiar otra yo me cambio bueno yo me voy a quedar aquí ay dios no se duro esto no es cambiándose que este comiendo vámonos para allá que estoy listo esta es la ropa que me gusta para volar chichigua esta es la ropa que me gusta para volar chichigua ven que es aquí que la voy a volar es aquí que la voy a volar pero cuantas chichigua que estan volando ahí te la van a mochar de una vez ah si me la van a mochar también todas esas tres que estan ahí tienen gilet yo nada más te estoy diciendo dale yo voy a ver si voy a volar a que si dale que hay brisa espérate que no estoy llegando cuádrala mira lo hay niño yo la subí niña ay si niño la subiste niña yo la voy a volar yo la voy a volar yo la voy a volar yo te dije ya es mi hija a quien le voy a volar a chichigua ay si y esa niña que esta allá esa es Audrey vamos a ir para allá y vamos a ir con ella vamos como nosotros somos las mejores volando a chichigua las mejores no soy yo la vez somos las dos tambien yo la voy a volar a chichigua te la voy a volar a chichigua te la voy a volar a chichigua y esas quienes son ay venlo ahí te jodiste a la niña que más volar a chichigua vamos a cogerla porque te la van a mochar de una vez déjela chichigua ahí te la van a mochar de una vez te la van a mochar de una vez te la van a mochar de una vez esa es la mejor atiende atiende que te la vamos a echar por el cuadro por el cuadro por el cuadro por el cuadro subamela tiene que subir el pileta de brisa oye lo que hay se la mejor de por aquí la mejor de por aquí escúchame para que menos tu sepas espérate desde que Odri suba la chichigua ya todo el mundo la bajó o que se la mejore por aquí pero yo estoy viendo mi chichigua ay 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 mira una pero esta lejisimo esta no sabe que la tuya es esa pero mira una y la una ni una es mentira estas viendo visiones porque esta asustada sube la sube la amiguita no es la chichigua pensandolo bien yo esta la chichigua que la voy a subir de una vez y la mira tambien pues venga se la voy a llevar esperense 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 yo le voy a poner una propuesta pero si yo se la mocho ustedes se van a retirar de de volar chichigua ok si nosotros se la mochamos a ti usted va a retirar de volar chichigua ya se la asustamos primero sube la chichigua tuya y después y después yo voy a ir la sube vamos ya vamos 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 esta la vamos a echar 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 la vamos a echar subame espérate la cola pero suba la cola vamos allá mira se fue la mía suelta la suelta suelta la vamos a ver si tu me la maso ven suba la que te la maso mucha de una vez suba la que te la maso mucho de una vez Se está yendo ya. ¡Ay, se están embollando! ¡Ay, amiguita, la traigo! ¡Era muchachita! ¡Está bueno, a ti quien te ama! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Yo soy la mejor! ¡No llores, Jayce, que tú eres muy llorona! ¡Ay, Milly, sube la tuya! ¡También te la voy a bajar! ¡Ya, de que la bajaste! ¡Ah, tú ven! ¡Yo soy la mejor de borrar! ¡No te apures! ¡Yo me voy a retirar! ¡Pero cuando volvamos! ¡No te apures! ¡Yo te la voy a mostrar! ¡Sá! Bueno, ahora me quedo yo con dos chichigos. ¡Ay, ahora voy yo a subir la mía! ¡Milly, sube la tuya! ¡Ay, mira, se me mandó que miedosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella cree que es tigre! ¡Ella no es ninguna tigre! ¡Ella cree que yo me voy a retirar y devolver mis chichigos! ¡Ella sabe demasiado! ¡Así que yo me voy para mi casa! ¡Vamos! ¡Que yo me voy a retirar! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha!